Como una promesa eres tú, eres tú Como una mañana de verano Como una sonrisa eres tú, eres tú Así, así eres tú Eres tú, eres tú Como el agua de mi puente Eres tú, el fuego de mi hogar Eres tú, eres tú Como el fuego de mi hogar Eres tú, eres tú El trigo de mi pan Eres tú, eres tú Como el agua de mi puente Eres tú, eres tú Como la lluvia fresca que está en mi fuego Eres tú, eres tú Como puerta brisa, eres tú Eres tú, eres tú Eres tú Como la lluvia fresca que está en mi fuego Yres tú Como la lluvia fresca que está en mi fuego